Bienvenidos a las noticias de Japón 2023, donde podréis ver las noticias de Japón en español. Con vídeos de noticias originales de Japón, toda nuestra sección llamada TSJ News sobre tus noticias japonesas favoritas. En las noticias de Japón de hoy veremos Especial Shetsubun con varias noticias sobre el famoso Matsuri Demonios amistosos en el tren Peleas prácticamente sin ropa Flor del ciruelo en Osaka Y esculturas de nieve, entre otras noticias de Japón y cultura japonesa de interés Comenzamos con noticias de Japón 2023, del día 4 al día de febrero del 2023 Escalada al volcán 22 años después de la erupción de un monte o llama Después de 22 años, se levanta la prohibición de entrada al monte o llama A 775 metros sobre nivel del mar En la isla Miyakiyima y Miyakimura, Tokio Situado en las islas Isu Es la primera vez desde la erupción que se pudo escalar Tras la escalada de los isleños el año pasado para comprobar la seguridad El plan es ampliar la prohibición al público en general en el futuro Los isleños prosiguen su lucha para devolver a la montaña su antiguo vigor Niños asustados huyendo de los ogros en Noboribetsu Se celebró una ceremonia de lanzamiento de frijoles en el jardín de infancia en Shirakiku de la ciudad de Noboribetsu Antes del Shetsubun del 3 de febrero Se ha convertido en una tradición que los niños sean perseguidos por demonios llamados Yukigami En Noboribetsu y por lo tanto lloren mucho Alrededor de 70 preescolares, participantes, se hicieron amigos de los ogros al final Tras la ceremonia de lanzamiento, se hicieron una foto conmemorativa Comienza el Festival de la Nieve de Sapporo El Festival de la Nieve de Sapporo, una tradición invernal de Hokkaido Se inauguró el 4 de febrero en el Parque Odori, en Chihuahua, Sapporo Sede principal del festival El festival de este año, el 73º de su género, se celebrará después de 3 años 160 esculturas de nieve y hielo de diversos tamaños Entretendrán a los visitantes hasta el 11 de febrero La tienda de los grandes almacenes Tokio cierra Poniendo fin a 55 años de historia La tienda principal de los grandes almacenes Tokio, en Shibuya, Tokio Cerró sus puertas, poniendo fin a sus 55 años de historia desde su apertura La tienda bullía de compradores desde el momento de su apertura La tienda Tokio abrió sus puertas en noviembre de 1967 Tras ampliaciones y reformas, ha seguido funcionando en Shibuya Una de las calles comerciales más concurridas de Tokio Cuando pasó la hora del cierre, Mitsuhiro Inaba, el gerente de la tienda principal Dijo frente a la entrada principal Me gustaría darles las gracias de todo corazón Por los maravillosos encuentros que he tenido con ustedes durante los 55 años Que les he cogido en esta tienda Y las persianas se cerraron lentamente Emocionando a los viandantes que se encontraban allí Embajadores de turismo de Sucuba y otras personas promocionan el festival Las embajadoras de turismo de Sucuba visitaron al gobernador Kasuhito Igawa En el gobierno de la prefectura para promocionar el 50º Festival de los Tirolos en Flor de Sucuba Que se inaugurará el 18 de febrero después de dos años Y los diversos Tirolos en Flor, eventos y otras atracciones Durante el festival, que se celebrará hasta el 19 de febrero Unos 20 restaurantes de los alrededores del monte Sucuba Ofrecerán menús por tiempo limitado utilizando flores de Ume Como parte del Sucuba Ume Shoku Que es la comida de ciruela en Sucuba Además, el 11 de febrero se celebrará por primera vez El Festival del Vino de Sucuba para comemorar el 50º aniversario Los tres embajadores que visitaron la empresa Fueron Miku Inoue, de 35 años Ayane Yoshikawa, de 22 Y Emi Miyazaki, de 39 Las embajadoras hicieron un llamamiento a los visitantes Diciéndoles que podían ver la llanura de canto Desde la plataforma de observación situada en lo alto del bosque de Ume Además, de que podían contemplar el hermoso bosque de Ume El festival mundial de chocolate de mito comenzó en la oficina de prefectura en Kasahara Cho, ciudad de mito Adelantándose al día del San Valentín El 14 de febrero El festival presenta unas 150 variedades de chocolate procedentes de 10 países Entre ellos, Bélgica y Alemania Es la undécima vez que se celebra el festival El acto escénico, el primero en tres años debido al desastre del coronavirus Contó con la apertura de un barril de chocolate y un nuevo tema musical interpretado por Yumiko Hoshino Vocalista de jazz de la prefectura de mito Parte de la recaudación se destinará a ayudar a personas con discapacidad intelectual Además de chocolates poco comunes precedentes de varios países En el acto se expusieron chocolates de la veterana confitería japonesa y occidental Odaka Kaorudo Ciudad de Hitachi Y de la granja Hanabatake, en Hokkaido Ejomanmaki en el Meister Kobo Yachiyo de Taka Meister Kobo Yachiyo, una planta de procesamiento y venta de productos agrícolas situada en Nakamura Yachiyoku, en la ciudad de Takamachi, prefectura de Hyogo Se afanan en la elaboración de Homaki, que son dulces tradicionales japoneses, antes del festival Shetsubun Para la mañana, 14.000 rollos estarán listos Festival Shetsubun en Osaka El festival Shetsubun se celebró en la Osaka Narita-san Fudoson de Neyagawa, Osaka Conocida por sus oraciones por la seguridad del tráfico La ceremonia de lanzamiento de frijoles desde un escenario especial al aire libre Se reanudó después de tres años, con Haruka Fukuhara, Eiji Akachu y Kanji Furudate Que actualmente protagonizan la serie de televisión de la NHK Showa Lanzamiento en Shetsubun del templo Narita-san Shincho-ji El evento anual Shetsubun se celebró en el templo Narita-san Shincho-ji De la ciudad de Narita, en la prefectura de Chiba El actor de Kabuki Ichigawa Danyuro, conocido como Ichikawa Shirasaru XIII El luchador de Sumo, Takaya Suseki y otros Rezaron por el fin de la epidemia de coronavirus lanzando frijoles El año pasado y anterior, el evento se redujo debido a las medidas de control de infecciones Pero este año se ha celebrado a la misma escala que antes de la catástrofe del coronavirus Conejos bebé esponjosos abiertos al público en Kobe Ocho crías de Angora, conejos nacidos en el pasado diciembre en Kobe Animal Kingdom Un zoológico y jardín botánico de Chuhuwar, en Kobe, se abrieron al público Los Angora ingleses están cubiertos de pelaje esponjoso y son los más pequeños de la especie Angora Cuando nacieron, medían unos 5 centímetros, pero han crecido hasta unos 15 centímetros con buen apetito El cuidador responsable declaró Los ojos redondos y caídos son un punto encantador Y los ocho tienen caras ligeramente diferentes Así que esperamos que disfruten comparándolos Al santuario de Ikuta asistieron 2.500 personas, gracias a los frijoles Shetsubu se celebró en el santuario de Ikuta, en el distrito de Chuhuwar, en Kobe Que fue el primer ritual de lanzamiento de frijoles después de 3 años Ashuka Kajima, modelo de Kobe, y Nao Niisawa, miembro del grupo de ídolos NMB48 de la prefectura de Hyogo Actuaron como mujeres de la suerte Y en total se reunieron unas 2.500 personas por la mañana y por la tarde Lanzamiento de frijoles a los demonios del lago Ashi Se celebró el festival Shetsubun en la sala principal del santuario de Hakone, en Moto Hakone Y la ceremonia Shetsubun Suina, en la que se representó una obra de teatro en el Kagura Den Con la participación de unos 150 hombres y mujeres de Año Nuevo Reunión del Shetsubun en el templo Anitasan Shinshoji, con Ichikawa Danjuru Después de 3 años, se instaló un escenario especial frente a la sala principal del templo Narita San Shinshoji También se levantó la prohibición de llevar frijoles a casa Los peregrinos alcanzaron a coger en el aire los frijoles que tiraban el señor Ichikawa y compañía Y la ceremonia volvió a su estado anterior a la catástrofe del coronavirus Mito Holai Hockey promueve el inicio de la temporada La mascota del club de fútbol J2 Mito Holai Hockey promocionó la apertura de la temporada 2023 en Michi Noeki Hitachiota En Shimokawaicho, ciudad de Hitachiota Como la ciudad acababa de ser añadida como sede, la mascota pidió apoyo en el partido inaugural y la elección general de mascotas de la liga japonesa Holai-kun, la mascota de Mito Holai Hockey, apareció con la mascota oficial de la ciudad, Josuru-san Expusieron un gran tapiz en la plaza del acto Repartieron folletos de relaciones públicas a los visitantes Se hicieron fotos y chocaron las manos con padres e hijos e intensificaron los intercambios con ellos También se instaló un stand especial de apoyo, con fotos de los uniformes y los jugadores Así como paneles que mostraban cómo interactuaban con los niños de la ciudad Demonios amistosos a bordo El primer tren rodante de frijoles Setsubun El primer tren del evento Setsubun en tres años El tren Setsubun Mamemaki Circuló por la nina ferroviaria en Chichibu Que discurre por la prefectura de Saitama El tren partió de la estación de Kumagaya Y celebró actos como lanzamientos de frijoles Y fotos conmemorativas con demonios en dos estaciones del trayecto Desde la estación de Wadokurotani hasta la última parada La estación de Chichibu Demonios con máscaras del evento Setsubun Onijarai Del santuario de Chichibu subieron a bordo para animar el tren Okitaku y Mameme-chan de la región de Kansai Se han convertido en grandes esculturas de nieve Cuando nieve en Taquenocho, en la ciudad de Toyoka Perfectura de Hyogo Los residentes locales tienen algo que hacer Una gran escultura de nieve con forma de personaje Se alza en una casa en la ciudad Son Okitaku y Mameme-chan Hechos de objetos arrastrados por las corrientes de la playa Para dar color a la ciudad de Toyoka y Taqueno En medio del intenso frío Intensas peleas muy destapados en Hadaka Matsuri Se celebró un extraño festival llamado Hadaka Matsuri Ritual Suinaori en el santuario Owari Dai Kokuryo Santuario Kokufu de la ciudad de Inasawa Perfectura de Aichi La máscara es opcional en el festival del desnudo Celebrando en un santuario de Aichi tras dos años de pausa Un vídeo grabado en el santuario Owari Okunitama Jinja de Inasawa En la Perfectura de Aichi muestra como uno de los festivales del desnudo de Japón Vuelve a la acción tras una pausa de dos años debido al coronavirus Alrededor de 1.700 hombres escasamente vestidos Se empujan unos a otros para tocar a un individuo designado Para cargar sobre sí todos los males El número de participantes era aproximadamente el 20% de los niveles prepandémicos Se pidió a los participantes que decidieran por sí mismos si se mascaraban o no Visita el santuario Shimotsuma Ojo Hachimangu para conseguir sellos rojos El santuario Hachimangu de Taiho, en Taiho, Shimotsuma Es conocido como el santuario Hachimangu más antiguo de la región de Kanto Se fundó en el año 701 Cuando Tokitada Fujiwara recibió un espíritu del santuario Usajingu de la Perfectura de Oita Las ciudades son Se dice que el santuario está bendecido con buena suerte en dinero y fortuna Y atrae a un sinfín de fieles de dentro y fuera de la prefectura Hay dos tipos principales de sellos rojos Los que se escriben directamente en un libro de sellos rojos Y los que se dejan en papel washi de colores El libro de tinta roja directa tiene escrito Daibo Hachimangu En tinta negra en el centro Con un sello vermellón estampado en la parte superior Los sacerdotes, entre ellos Yusuke Yamauchi, sacerdote principal del santuario Se encargan de la caligrafía Este santuario, con una rica historia, tiene varios aspectos destacados El primero es el santuario principal, declarado bien cultural de importancia nacional De primavera a principios de verano Los búhos anidan en el árbol Selkova, cerca del aparcamiento frente al tori Según el sacerdote jefe Yusuke Yama Se trata de un espectáculo anual desde hace más de 15 años Y se ha convertido en una especialidad del santuario El primer día de la primavera estacional del caligrafía japonés Que es el día 4 Se asoman unas bonitas flores blancas y rosas de ciruelo Que comienzan a florecer en el parque del castillo de Osaka, en Shoguar Haciendo en las delicias de los visitantes El parque de 1,7 hectáreas cuenta con 1.235 ciruelos de 104 variedades Incluido el Kagoshima-ko, actualmente en plena floración El mejor momento para ver las flores es a mediados de este mes Y las variedades de floración tardía pueden disfrutarse hasta mediados de marzo Inauguración del Festival Hinamatsuri Makabe Se inauguró en la zona de Makabe, en Sakuragawa, el Makabe Hinamatsuri En el que las muñecas Hinam adornan en las calles de la ciudad El festival se celebró después de 3 años debido al impacto del coronavirus Los turistas, que esperaban la reapertura del festival Acudieron a disfrutar de las muñecas Hinamatsuri Alineadas en tiendas y entradas El Festival de Muñecas Makabe Hinamatsuri Es el decimonomeno de su género Y suele atraer a 80.000 visitantes cada año Este año, unas 120 tiendas y casas Están decoradas con muñecas Hinamatsuri Del periodo de Edo hasta nuestros días El festival se celebrará hasta el 3 de marzo Durante el festival se celebrarán actos como el Ningyo Yoruri El 19 de febrero Y Nagashibina El 3 de marzo Si te ha gustado este teledio de japonés Con las noticias de Japón en vivo Dale like Y además, si quieres seguir viendo Y estar enterado de las últimas novedades sobre Japón Hoy en tus noticias japones favoritas Suscríbete a nuestro canal Todo sobre Japón Ya que sacamos las noticias cada semana a la misma hora Y esto es todo Les dejamos con este vídeo Disfruten de su semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!